¡Claro! ¡Eso es! Una noche de famosos cocinando en el Francescas. Eso le daría a mi restaurante prensa y mucho movimiento en redes. Por supuesto, ¿cómo no se me ocurrió antes? Ahora yo conozco a muchos famosos, pero... necesito unos que tengan llegada masiva. ¿Quiénes pueden ser? ¿Quiénes pueden ser? ¿Y por qué no llama al Grupo 7? ¿Y quién te dio permiso de hablarme, guachimán impertinente? Lo que pasa es que lo encontré hablando... ¡Fuera de mi vista! ¡Fuera! Hablando solo, dice. Estoy hablando conmigo. A ver... ¿Quiénes podrían ser? ¿Y si llamo al Grupo 7? ¡Por supuesto! Ellos tienen el cariño y la aceptación del público. Sus canciones hasta suenan en las fiestas de mi contexto sociocultural. Podría convencerlos de venir al restaurante y hacer unas publicaciones en sus redes. Eso le devolvería al Francescas el sitial que le corresponde. ¿Pero cómo los convenzo de que vengan aquí a cocinar? Bueno, a los artistas les encanta comer gratis. Podría ofrecerles una comida todo pagado. Y así vendrían y podrían cocinar incluso aquí y hacer un cherry en sus redes. Por supuesto, los voy a llamar. ¿Cómo se llamaba este? Este con cara de muerto de hambre. Franklin... Fra... Freddy... ¿Y por qué no llama a Joel González? El hermano del Jimmy. El enamorado de su señorita hija. ¿Y otra vez tú aquí? ¿Por qué llamaría yo a Joel González? Porque él es el nuevo integrante del Grupo 7. ¿Por qué? Permiso. ¡Maldita! ¿Por qué destrozaste mi...? ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay! 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 Me salió, me salió. ¿Quién llama? Interrumpo este momento. ¡Shh! ¿Vete a la risón? Llamándome. ¡Aló! Mi querido Demon. ¿Cómo estás? Atrás, 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 a mi muillo. ¡Ey! Joel. Joelillo. Mister Joe, la leyenda. ¿Cómo estás? ¿Estás ocupado? ¡Ah! ¡Ah! Sí, acá, justo. Estoy... Mandando un fax. ¿Qué fue? Estoy un poquito ocupado. Necesito que me des el contacto del líder del Grupo 7. ¿Cómo se llamaba? ¡Ah! 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 ¡El Franklin! ¡Ese mismo Franklin! ¿Me lo das? Ya, pero ¿para qué cosa lo quieres? Quiero hablar con él para hacerle una oferta que no podrá rechazar. Ah, mira tú. Pero escúchame, yo también soy parte de... Soy parte de la agrupación. Si quieres me puedes dar el mensaje y yo se lo hago llegar, ¿no? O no hay problema porque yo soy como el segundo en importancia. ¿Me entiendes? ¿Esta es su coñac, señora Francesca? Gracias, Yuli. ¿Y? Subiste, señor Diego. Gracias. ¿Y? ¿Alesia ya habrá llegado a San Sebastián? Ya sabes cómo es ella. Debe estarse instalando. Ya llamará. Pero si se acaba de ir reciencito. ¿Qué dijiste? Que se acaba de ir reciencito ayer. Uy, deben ser ellos. ¿Con quién te vas a reunir? Ah, ya vas a ver. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Vamos, muchachos. No voy a... Joel. Joel. Compórtate. Buenas, estimados. Nos presento, nosotros somos... Rocky. Marlon. Ernie. Williams. Steven. Y Joel. Qué pena, Noni, que no me viste con mis ojos azules. Las pedazas se me estaban irritando. Y Franklin Passache. Y nosotros somos... Grupo 7. Bienvenidos, muchachos. ¿Conocen a mi esposa, Francesca? Hola, Noni. Yo les enseñé. Yo les enseñé. Encantada, muchachos. Mucho gusto. La última vez que estuvimos por aquí no te portaste muy bien. Te sobraste. Sí, sí, sí. Yo no estaba en ese acontecimiento. Pero eres palta, Ratatouila. Yo me traía. Bueno, quisiera pedirles disculpas por ese incómodo acontecimiento. Ningún problema. Nos dice Joel que tienes una oferta que hacernos. Así es. Tengo una oferta que hacerles. Y no la podemos desperdiciar, ¿eh? Ajá. Sí. Quisiera que vengan a cocinar a mi restaurante. ¿A cocinar? Nosotros no somos cocineros. Somos artistas. Sí, sí. Por supuesto, lo sé. Pero yo me encargaría de la preparación. Y ustedes solamente tendrían que estar ahí. Ajá. Lo que te está diciendo Ratatouila es que él va a cocinar. Y nosotros hacemos la finta. Parece nuevo también tu bebé. Exacto, exacto. Quiero que hagan la finta. Lo importante es que estén ahí y que el público pueda verlos. Échale. O sea que quieres aprovechar nuestra imagen. Digamos que quisiera que ustedes sean mis invitados estelares y que el público pueda verlos mientras cocinan, bailan, cantan y todo eso. ¿Entienden? Entendemos. Es buena idea. Sí, iba a ser un éxito rotundo. Muy bien, muy bien, estimado. ¿Y cómo piensas pagarnos? Estaba pensando en la modalidad de canje publicitario. Nosotros no aceptamos canje, estimado. ¿Ah, no? Ya hicimos una publicidad gratuita en tu restaurante hace unos días. ¿Cómo? Sí, es que yo los llevé a cenar y de pasada promocionamos una nueva canción. Que, por cierto, ya está rompiendo, ¿no? Tanto como que rompiendo no lo sé. ¡Joder, se pasó! ¿A quién soy yo para negarlo? Mira, no sabía eso. Bueno, un par de publicidades gratuitas no nos sale a costo. Gracias. Pero voy a cocinar para ustedes. Eso no ocurre todos los días. Tenemos nuestras tarifas. Sí, Ratatouille. Así que saca... ¡La chequera! ¡Adelante, adelante! ¡Ay, ay, ay! ¡Bienvenidos a mi templo, muchachos! ¡Guau! ¡Se ve espectacular! ¡Claro! Parece que estamos en el programa este de cocina... ¿Cómo se llama? ¿Ah? ¿No? El Richie, mi vieja, más taipaca que la tuya, ¿no? Igualito, ¿ah? Todo está en su sitio. Está limpiecito, violento, rico. Tanto que provoca hasta cocinar algo aquí. ¡Felicidades por su restaurante, señor Montalbana! Gracias, gracias, muchachos. ¡Eh, eh! ¡Vamos a tomarnos un selfie! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! Puedes subirlo a sus redes y poner algo espontáneo. Algo así como... Hoy cocinaremos en el mejor restaurante del Perú. Sí, sí, sí. Lo vamos a hacer en cuanto nuestro asistente nos confirme que... Ya se cobró el cheque. Claro, ok. ¡Aló, Polito! ¿Cómo va este asunto? ¡Ajá! ¡Cheque cobrado! ¡Excelente! Infelices, desgraciados, cumbiamberos mercenarios. Al Grupo 7 le encanta la sazón de este restaurante, ¿no? ¡Rico Ricci! A ver, cuida. Pásame la foto. Enviada. Ahí, ahí, ahí. Recibida. No te olvides de etiquetar al restaurante. Tranquilo, descripción. Hoy, hoy, hoy. El mejor grupo. El Grupo 7. Óyelo. Cocinando junto al más bravo de los bravos. El Chef. El Chef. Diego Montalbán. Ahí está. Lugar. En el restaurante. Masalaraco, ¿está bien? Masalaraco. El Francescas. Cuarta, ya está. Ya está, ya. Muy bien. ¿Y ahora? ¿Ahora? A esperar que suceda nuestra magia. Por supuesto. Contamos. Tres. Dos. Uno. Ahí va. Listo. ¿Has visto? ¿Has visto o no? Tres segundos. 100 me gusta. Y comiencen a ir a los comentarios, mira. Ahí está. Joel, qué rico estás. Ahí está. Joel, prepárame una... No, no. Ahí está, no. La gente, la gente. Bueno, a prepararnos para recibir a la clientela. Ahí, ahí, ahí. ¡Grupo 7! ¡Ey! Muchacho. Joel. Hombre, yo te sigo de toda la vida. Ahí, ahí, ahí. Un fan de toda la vida, mira. Oye, déjame decirte que tu última canción... ¿Te gustó o no? ¡La canta, la canta! ¡La perdiste! Oye, de verdad, es la canción de mi vida. Nunca me había sentido tan identificado con una canción. Bueno, así soy yo. Yo tengo un don para llegar a los corazones. Lo bravo. Oye, ¿sale su fotito? ¡Claro que sale! ¿Por qué no le perdon también a él? A ver, a ver. Tú tómala. Acá, allá. Con Joel, con Joel. Ahí. A ver, tómala. Acá. Planitos cerrados. Ahí está. Claro. Otra, otra, otra. No seas así, pero... Otra para, otra para. Para. Voltealo. Acuérdate por vencido. Sólo él. Señor Montalbán. Hay más de 150 personas esperando allá afuera para entrar al restaurante. Ese es el efecto de esos creídos arribistas. Manténlos afuera hasta que te dé la orden, ¿sí? No. 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 Muy bien, muchachos. Muy bien. Estamos listos para que ustedes hagan su magia y yo la mía. Por favor, Tatuil. Tranquilo. Ya está todo listo. Todo listo para estar en contacto con nuestra comunidad. Somos unos profesionales. Sí, sí, sí. Ya vamos más de 20.000 reacciones en la publicación y más de 20.000 comentarios también. Y afuera tenemos a más de 150 comensales pugnando por entrar. ¡Es una locura! ¡Grupo 7! Muy bien. Cada uno a sus posiciones. A ver. Hugo, Paco, Luis. Sí, ustedes tres como se llamen. Vayan atrás y hacen como que están picando, ¿sí? ¿De acuerdo? ¡De acuerdo! Eso. Tú, Cotico. ¿Qué? Ustedes acá al medio y les pasan los insumos a los de atrás. ¿Trato hecho? ¡Trato hecho! Muy bien, Frank y Joel. Ustedes aquí adelante en primer término y aquí vamos a estar cocinando. Haciendo como cocinamos. Bailando, animando a la gente a conectarse. ¿Tú crees que acá hay espacio para los tres? Porque creo que entran dos nada más, ¿eh? No te hagas eso, pero no te vamos a mandar para atrás tampoco, ¿me entiendes? Acá nomás. Fíjate acá nomás, tranquilo. Hay que hacer lo que dice el chef. Ya está. Bueno, yo sé mantener cautivo a mi público y entretenerlo. Somos dos. Ya, ya. Él lo va a cocinar y nosotros hacemos el resto. Ya, tranquilo. ¡Ya está! ¡Que empiece la transmisión! Ahí está. Aperta. Aperta. Machuca. 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 Ya. Ahí, ahí, ahí. Ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos. Ahí está. Ahí está. ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Saludos! ¿Cómo están? Yo soy... Yo soy Franklin. Ahí está. 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 Gracias.